Que tu tiempo se acerca, Sudamérica mía, con fronteras de flores, fusiles de mentira. Ella está valorada, despertando tu sueño, y se aclara a los mundos, el canto de mi pueblo. Sudamérica mía, no se llenar urbana, quien te dio tu hermosura, quien te tiene tan amarga. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre, yo revivo en mis contras, para ustedes, para ustedes. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre, yo revivo en mis contras, para ustedes, para ustedes. Díganlo como yo, eso es la bandera y conquistemos, hoy la liberación. Ya la liberación, antes del paisano conquistemos, ya la liberación. Ya la liberación, antes del paisano conquistemos, ya la liberación. Díganlo como yo, eso es la liberación. ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡ naturalidad! ¡Oh! Ah, que se vuelen los días. Ah, que se vuelen los días, que maduran los aires y las vísperas llenas de guitarras militantes. Y el tiempo bonito, yo los llamo justicia, con la gente que quiero, tomando la sonrisa.